Tu horóscopo personal de hoy, miércoles, Santos, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Pones toda tu atención en tu familia y tu amor. Lo mismo te halan en direcciones contrarias, pero tú sabrás cómo salir a flote en esos momentos. Si estás soltera, te van a traer las personas exóticas o extranjeras. Cuida y proteja tu salud bajo este eclipse lunar y lleva una buena dieta, Aries, en estos días de vacaciones, Santa. Cuídate. Y tus números de suerte son el 15, el 6 y el 9, Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Todo aquello que tú hagas por los demás será de gran placer personal y te será recompensado grandemente. Los frutos no serán inmediatos, pero sí lo verás en un futuro muy cercano. Revisa todo lo que tenga que ver con tu dinero y tus ingresos. Ponte al día en todos tus pagos y en el amor. Cuídate. Alguien cercano a ti te quiere engañar. Tus números de suerte son el 12, el 45 y el 20. Géminis, 21 de mayo al 20 de junio. Tu magnetismo se exalta y muchos buscarán tu compañía. Es momento de asistir a fiestas, a reuniones en donde puedas compartir ideas y expandir tus conocimientos. Lo que tengan pareja podrán disfrutar del romance y la seducción bajo esta luna llena y el eclipse lunar. Tus números de suerte son el 3, el 16 y el 2. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. La amistad de un viejo amigo o una amiga se pone a prueba bajo este eclipse lunar. Hay mucho cambio y reorganización en las asociaciones o lugares de trabajo a los que perteneces. Los cambios traen buenas noticias para ti si sabes adaptarte y aceptar lo nuevo. Tus números de suerte son el 5, el 23 y el 41. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Las tradiciones, tu pasado y tu familia son muy importantes para ti, por lo que harás lo posible por mantenerlas y cuidarlas. Es momento de corregir lo malo y disfrutar de lo bueno. Muchos buscarán un mejor lugar para vivir, un nuevo hogar. Si has estado enferma, tu salud va a mejorar y tus números de suerte son el 14, el 22 y el 11. Virgo, tu intuición te va a llevar a encontrar soluciones a algunos de tus problemas presentes. Hoy es un día que tú necesitas salir de tu rutina, hacer algo diferente, divertido. No podrás estar concentrada en nada específico bajo este eclipse lunar y saltarás de una actividad a otra. Tus números de suerte son el 5, el 29 y el 25. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. La luna llena en tu signo junto al eclipse lunar. Revuelcan tu ambiente. Te sorprenderás de los acontecimientos. Pero no dejes que todo esto te saque de tu control. No tomes decisiones por ahora. Tu magnetismo y tu personalidad son tus mejores armas en estos momentos. Hay gratas sorpresas para ti en el amor. Y tus números de suerte son el 1, el 28 y el 2. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Problemas en el amor, en los estudios financieros, causándote dolor de cabeza. Pero todo esto pasará. Vienen cambios dramáticos y positivos para ti. La suerte está de tu lado. Consultar con personas de experiencias y de estudio sobre temas legales será lo mejor para ti. Todo comenzará a fluir a tu favor. Bajo esta luna llena, cuídate de personas egoístas. Tus números de suerte son el 15, el 29 y el 7. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Tu libertad personal es uno de tus tesoros más apreciados. Esto puede traer conflictos con tu pareja o con tus relaciones de amor. Mucho cambio y dificultades para aquello que estén estudiando. Se evalúan metas y vocaciones. Lo filosófico y lo religioso se transforman. Vienen noticias importantes en el amor. Ponte seductora, sexy y coqueta. Tus números de suerte son el 7, el 13 y el 50. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. La luna llena y el eclipse lunar. Afectando tus emociones y convirtiéndolas en una muy intensa y cambiante. Todo lo que tenga que ver con aventura, lo nuevo y lo riesgoso, te llamará la atención. No tomes tan en serio lo que otros puedan comentar de ti. Relájate, cálmate, deja los nervios. Y tus números de suerte son el 7, el 10 y el 4. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Hoy, haz solo lo necesario, lo mínimo. Bajo este eclipse lunar, no te involucres en situaciones complicadas ni de riesgos. Disminuye tus actividades lo más que tú puedas. Es momento de observar, de meditar, de cuidarte. Dedica el tiempo a leer o a pasar más tiempo con tus pensamientos. Vienen gratas sorpresas para ti en el amor. Cuídate. Y tus números de suerte son el 8, el 37 y el 31. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Canaliza tus energías bajo esta luna llena. Y pon en acción esas ideas que broten de tu mente, ya que te van a traer mucha prosperidad a tu vida. Te costará trabajo olvidar a los que te han ofendido. Pero no dejes que las malas experiencias te desvíen de tus metas. Libérate de todo lo negativo, lo que te atrasa, lo que te perjudica. Dile no a los problemas. Desde hoy, trata de divertirte sanamente. Y tus números de suerte son el 14, el 8 y el 23. Tu horóscopo personal todos los días aquí en YouTube. José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.